Ah, ¿qué pasó? Despierta, 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 una emergencia. ¿Quién se murió? Todavía no se ha muerto nadie. Ha venido la mamá del Patrick y quiere conocer a la chirla. ¿Qué, tan temprano? Ha venido directamente del aeropuerto. Acaba de llegar a Lima. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde vino? Ay, no sé de dónde viene, de tan gana maldad. Eso no importa, eso no importa. Lo importante es que ella quiere conocer a la familia, así que... Levántate y vístete rápido. Sí, 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 ya voy, ya voy. Oye, anda hablando con ella, por favor, mientras yo busco a la chirla, ¿ya? ¿A dónde la vas a buscar? En el baño, supongo que estará ahí, porque en su cama no está. Un momento, ¿has visto si su cama está atendida? Sí. Ay, mi... Fría, querida, te presenta. Oye, ¿aquí no hay nadie? Johnny, ¿dónde está la señora? Ni idea, mamá, no sé. Ya. Ya, ya. ¡Resuñendo! ¿Vieron a una señora elegante? ¿Elegante? Casi me mata con su spray. ¿Hacia dónde se fue? ¿Bajó? No, no, no sé, yo estaba atendiendo a mi compadre, ¿sabes con esa tía que es brava? En contra, brava. Brava. ¡Frida! Estaba buscando el baño, ¿no es por acá? No, digo, sí, pero quería presentarte a mi marido. Lucho, Frida, la mamá de... Encantada. Mucho gusto. Por favor, podrían presentarse en otro lado, hay gente acá que quiere dormir. Sí, 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 por favor, dejen dormir, ¿eh? Mejor vamos para arriba, ¿sí? Sí. Venga, por aquí. Mi amor, acompáñala, señora. Yo, yo, con la poca fuerza que me queda, voy a buscar a la chile. Ya, anda, anda. ¿Está por acá? No, no. Yo la voy a buscar a la carne. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! A ver, a ver. No, salen. Es que tomo la chía, papá. Necesito... Disculpen, buenos días. No, un momentito. A ver, nadie tiene corona aquí, ah. Por favor. A ver, les presento a la señora Frida, la mamá del Patrick. Ah, buenas, buenas. Entonces, ¿podemos pasar? ¡No! Pero, ¿qué manera de hablar es esa? La señora es invitada de reina. Reina, ¿cómo amaneciste? Yo solo he bajado para buscar a Mica. ¿Ya? ¡Hijita! ¡Sal! ¡Está tu suegra aquí! Alejandro Flores, mucho gusto. Encantada. Bienvenida. ¡Hijita! ¡Ah! ¿Hijita? ¡Ay! Por fin nos conocemos. ¿Dónde podríamos conversar? ¿Usted quiere conversar conmigo? No. Pero, ¿quién es esta señora? ¡Ella no es Shirley! Es la mamá de Patrick. Ah, señora, mucho gusto. Pero, ¿yo qué tengo que ver? No, nada, nada, nada. ¿La Shirley? ¿Alguien la ha visto? Por favor. Por acá no la hemos visto. ¿La prometida de mi hijo no durmió en su casa? ¿Dónde estará si es esa más perdida? Oye, niño. No, no, no. La Shirley ya no es así. Ya se tranquilizó, creo. Eso espero. ¿Dónde está? ¿Y no han pensado en hacer otro baño? Ay, no, imposible. Es carísimo. Ah, claro. De eso tendría que ocuparse la señora reina, que es la dueña de la casa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser la dueña? Tirosa. Ya, a ver, a ver, por favor. Tampoco le generemos un disgusto a reina en los últimos días que le queda. Charito, Charito. ¿Tienes algo en el botiquín? A mi compadre le duele la vista. Sí, sí. Sí. Esa. Esa es la vieja bruja que me atacó. Oye, cuida tus palabras, pesuñento. ¿Y tú? Ella es la suegra de Shirley. A mí no me importa quién sea con qué derecho me echar la comida en los ojos, ¿ah? Disculpe, me asusté. A ver, a ver, un momentito. Aquí hay un malentendido. La señora Frida es una dama. Sí, a pesabuelo. Tampoco sea patero. Yo no estoy siendo amable. ¿Por qué no regresamos arriba? Quizás ya llegó, ¿no? ¿Estás seguro? Porque ayer vi que le recogieron unas amigas con unas pintas. ¡Manu! Ay, esas jabrías son... Ya, ya, buena. No hables así. Shirley es una chica de buen corazón y muy responsable y de su casa. Sí, es cierto. Ella es una chica tranquila. Es un ejemplo para todas las jovencitas de su edad. ¡Qué pasa por fuera, ven! ¡Cállate basuras! Vamos para arriba, por favor. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Bien, bueno! Frida querida, ¿qué se te ofrece para desayunar? Un desayuno continental. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería continental? Pues no tengo la menor idea. Debe ser... Ah, bastante, ¿no? Sí, pues claro. Taipa. Continental. Continental. Claro. Disculpen la intromisión, pero ustedes como padres comprenderán que yo necesitaba conocer a... ...la familia de mi futura nueva. Sí, claro. Nosotros también estamos encantados de conocer a la señora. Sí. Ya, ya voy a llegar en un ratito. Más bien, ¿por qué no se va a descansar? Y nosotros te la avisamos para que regrese y... No. Conozca la chica. Prefiero esperar. ¡Johnny! Johnny. ¿Cómo vas? Ya me asorrií, perroní, pero no conté. También dejé un mensaje en el aeropuerto para que se comuniquen con ella. Sí. Mamá, yo me tengo que ir a trabajar. No puedo quedarme más. Ya, anda. Nomás subí para lo que sirve. Chao. Bueno. ¡Ele! ¡Ele! ¡Ay! Se habrá metido esta mucosa. Tal vez esté con Patrick. No. Imposible. Mi hijo es un caballero. Sería incapaz de hacer una cosa así. Sí, sí, claro. Eso es imposible. Nuestra princesita también es toda una señorita. Sí. Sí, sí, sí. La chirla es súper tranquila. ¡Uf! ¡Uf! Tan tranquila que ya parece una moja. Eso. ¡Que se saque todo! ¡Uh! ¡Que se saque todo! ¡Uh! ¡Que se saque todo! ¡Tal, Atalia! ¡Que se saque todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se saque todo! ¡Uh! ¡Que se saque todo! ¡Uh! ¡Si se saque todo! ¡Uh! ¡Que se saque todo! ¡Ata la Atalia! ¡Que se saque todo! ¡Uh! Mi papá. Mi papá está arriba. ¡Chicas! ¡Un maullido por la novia! ¡Ay! Parece que por fin encontramos a su hija Monta. ¿Cómo? ¡Que se saque todo! ¡Ata la Atalia! ¡Que se saque todo! ¡Chirley! ¡Que te saque todo! ¡Estoy feliz! ¡Miss Queenie! ¡Un aullido por Miss Queenie! ¡Silencio! ¡Chirley, sube inmediatamente! ¡Ya, papi! Chicas, mis papás están molestos. No vaya a pensar mal. Son esas chicas que la inquietan. Así es. Mi hija es recontra tranquila. ¡Ay, Davidita! Mira, son tan lindas. Me hicieron bien esperar y salteras. Las amo. ¡Hijita! ¿Has tomado? ¡Has tomado precauciones! Sí, porque como el papirri de Patrick va a estar ocupada día y noche. ¡Uy, yo me lo como con zapato y todo! Amigo, cuando te aburro, me lo paso. ¡Chirley, Patrick es mío y solo mío! ¿Chirley? Soy Frida Betancourt de Rejet. ¡Qué gracia! ¡Te pedíba que mi broca! ¡Chirley! Te presento a tu suegra. ¡Hola, mi amor Frida! Jauría, retirada. Solo salimos a tomar un ratito. Así es, señora Frida. Patrick y yo nos entendemos a la perfección. Somos el uno para el otro. Así que se conocieron en el aeropuerto. Sí. Fue una feliz coincidencia. ¿Feliz? Según tengo entendido, le derramaste el té sobre el uniforme y se lo malograste. Bueno, sí. Pero tuvimos un final feliz. Eso está por verse. ¡Ay, Frida querida! Veo que ahora sí has conocido a la verdadera Chirley. Sí, lo de anoche fue solo para darle gusto a sus amigas. Eso es pero. ¿Vas a jugar tenis? No, yo de vez en cuando voy al club. ¿Haces deporte en tu condición? No, no. Hace tiempo que no hago. Pero me he visto así para recordar un poco. Recordar las épocas felices le hace bien psicológicamente. Bien, Rita. Buenos días, señora Frida. Espero no interrumpirla. ¿Se interrumpe? Solo vine a traerle estas flores. Híjita, recibele las flores, por favor. Y no se olvide que tiene en mí a un amigo. ¿Qué? ¿Aló? ¡Hola, mi amor! Mi amor, adivina quién está aquí, en mi casa. No, mi amor. No tengo idea de quién está ahí contigo. Tu mami. Casi caigo, mi amor. Mi mamá está en Mónaco. No, vino de frente acá a mi casa, del aeropuerto. ¿Qué? Eh, pásame con ella, por favor. Ahorita. ¿Quiere hablar con usted? Eh, tu mami está ocupada en este momento, pero te llama después. Voy para allá. ¿No tenías vuelo? Eh, no, no, no importa, mi amor. Esto es más importante. Espérenme, por favor. Tranquilas. Eh, no hablen mucho. Espérenme. Ya estoy yendo para allá. Eh, ya. Está bien. ¿Todo bien? Sí, sí, mi amor. Todo bien. Voy inmediatamente. Ahí nos vemos. Dice que viene para acá. Bueno, mi hijo es impredecible. ¡Ay, qué lindo! Toda la familia reunida. No, no, pero falta Johnny. No, pues. Me refiero a la familia política, Lucho. No, no, no. ¿Aló? Aló, Axel. Axel, necesito que me das un favor. ¿Me puedes reemplazar en el vuelo a San Andrés? Sí, sí, es urgente. ¿Cómo van tus clases de aterrizaje? Ay, caramba. Nada, te va a ir muy bien. Solo acuérdate que es una isla muy pequeña. No te vayas a pasar. ¿Ya? Ya, perfecto, Axel. Muchas gracias. Suerte. Chao. 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 Gracias por ver el video.